Bueno, la idea es que la gente joven pueda tener proyectos interesantes, proyectos que los conecten a cada persona y a cada uno de ellos y de ellas con su capacidad de emprender y su capacidad de hacer aportes únicos a la sociedad. Una de las claves del desarrollo de las sociedades tiene que ver con que las personas puedan desarrollarse ellas mismas y puedan llevar adelante proyectos originales, proyectos distintos, proyectos que incluyan a otras personas y un poco lo que vamos a ver es cuáles son las claves para que esta innovación, esta creatividad sea posible. Yo creo que la diferencia tiene que ver con aceptar y con, digamos, poner en valor lo que uno ya tiene, es decir, la diferencia que hay entre alguien que emprende y alguien que no emprende no es una diferencia de que quien emprende tiene más y quien no emprende tiene menos, sino que tiene que ver con una actitud de valorar lo que tenés y comunicarlo y hacer algo con eso que tenés. Esta es la clave, hacer algo con eso que tenés, con lo que sabés, con lo que sabés hacer, con tu origen, con la gente que conoces, con el mundo que te rodea, poder, digamos, transformar tu entorno cercano en algo que también sea valioso para otros. La diferencia que hay entre creatividad e innovación tiene que ver con que la innovación es la creatividad vista del lado de la sociedad, es decir, una persona creativa es una persona que hace un aporte novedoso, valioso, interesante, que determinado público puede apreciar y le puede interesar. Ahora, para que esa creatividad se transforme en innovación, tienen que tener un plus, que es que esa novedad, ese aporte, lo tenemos que incorporar a nuestra vida, los innovadores. El emprendedor está más cerca del innovador que del creativo, si bien es un creativo, pero con un foco más innovador. El emprendedor lo que logra es que sus ideas sean adoptadas por otros, que sus ideas se metan dentro de la sociedad, se metan dentro de la vida cotidiana de la gente. Esta es la diferencia. La innovación es la creatividad metida en la vida cotidiana de la gente. Hay un montón de ideas que nunca se transforman en innovación. Un montón de inventos que están en las oficinas de patentes o inventos con los cuales no se hace nada. Una persona muy creativa que cuenta sus ideas solamente no es un innovador. El innovador es quien logra que esas ideas empiecen a funcionar y empiecen a aportar valor a otras personas. Lo que pasa con las empresas es que las empresas tradicionalmente han sido lugares de repetición de fórmulas. Una empresa funciona bien si puede repetir una fórmula numerosas veces y lucrar con la repetición de esa fórmula. Mientras más, mejor. Lo que pasa es que en los últimos años esto ha sido muy difícil, que la repetición no se vive, entonces hay que buscar la innovación. Pero no nos tenemos que olvidar que una empresa no tiene como función innovar. Las empresas innovan para poder seguir funcionando. Si pudieran no innovar, no innovarían. Entonces, no hay que pedirle a la empresa que innove solo por el hecho de innovar, porque en realidad las empresas lo que hacen es tratar de generar lucro de la manera más, digamos, que les favorezca su subsistencia. Pero qué pasa, también hay organizaciones que no son empresas, organizaciones sin fines de lucro, ONG, clubes y diferentes emprendimientos. En la actualidad, donde sigue importante es la innovación, es transformar el mundo que los rodea y emprendedores que también tienen que ver con eso. O sea, las empresas son solo una parte de la cuestión. La gente joven tiene que saber que siempre hay opciones. Es decir, si vos sos una persona que está terminando su secundario, que está en cuarto, en quinto año, que tu sensación es que está todo hecho, tu sensación es que es difícil, tu sensación es que es difícil encontrar trabajo, que nadie le da pelota a tus ideas. Bueno, esto puede ser así, pero también se pueden hacer cosas, también se pueden buscar nuevas personas con las cuales hablar, nuevos públicos. Las nuevas tecnologías sirven muchísimo para esto. Si vos tenés un buen proyecto, hoy las nuevas tecnologías te pueden ayudar a conseguir fondos, te pueden ayudar a comunicarlos, te pueden ayudar a que otras personas te conozcan. Pero hay que tener un proyecto, uno tiene que tener en claro qué es lo que quiere hacer. Cuando vos tenés claro qué es lo que querés hacer, si querés poner un restaurante, si querés ser un profesional de éxito, si querés tener una ONG que favorezca al mundo, si querés tener un proyecto solidario, si querés tener un proyecto científico, si te gusta el periodismo, bueno, si vos tenés un proyecto de vida claro, un proyecto interesante, vas a poder tener buenos resultados. Sobre todo lo más importante es disfrutar el proceso, disfrutar el proceso de intentar alcanzar lo que verdaderamente te apasiona. Lo que vamos a hacer nosotros es eso, estimular a la gente que venga a escucharnos, a que encuentre su propio proyecto, que se entusiasme y que vive la vida con ganas de ser vivida y de lograr cosas realmente interesantes para el entorno y para sus compañeros, para sus colegas, para sus amigos, para la gente que te rodea. Música, deportes, entrevistas. Seguí viendo más videos Gamba en nuestro canal.